Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mi Jerko Dragon temporada 2 Con la maos y el loro que no funciona, me cago en todo No sé por qué no funciona el loro, fuera de joda Porque supuestamente, esto me tendría que aumentar la cordura Voy a ir con el otro loro, porque igual este está fallado Le voy a bajar la música del Minecraft Ahí, porque si no molesta y ya saben lo que opino de las cosas molestas El tema, me acaban de poner pervertido en el chat Bueno, voy a estar transmitiendo en directo distintos juegos Voy a tratar de hacerlo todos los días, ¿vale? Tengo el LOL y Minecraft Voy a empezar a poner los episodios en un disco rígido Extraíble Para poder tener más espacio en el PC No sé si empezar a subir Death by Die Light O, porque el DVD me gusta como juego La premisa es muy interesante Vale, aquí el loro Cordura Coño, sube Me cae la cordura De una forma espectacular No sé por qué ya no sube Igual estoy asustado todavía De las vueltas que pegué Pero no tiene pinta Voy a ver si encuentro un poco de césped ¿Esto es césped? Sí, no, estos son palos O trataré de dormir Pero es raro porque La cordura tendría que estar mejor Cosa que no entiendo Igual Voy a usar un par de huesitos Esperen que dejo esto aquí Esto, esto y esto Y agarro unos huesos Estoy pensando en En grande, ¿vale? Hasta las meriendas estoy de De esto, ¿eh? Vale Agua 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 Vale Esto Vale Uno, dos Ahí está maduro Y ahora Es Clic derecho con la mano La tosha la voy a dejar aquí Y es Uno, uno Uno Vale Hola ¿Tú me aumentas la cordura? Esto está bullado, chicos Hola, bebé Hola, hola Hola, hola ¿Por qué no me aumenta la cordura, coño? A ver Voy a salir un minutito del Del juego, ¿vale? Porque No sé No No Quiero aumentarme la cordura ¿Estamos tontos o qué? Igual Cagué en Minecraft, ¿vale? No Un jugador Mundo nuevo Hay un mundo de pruebas Donde hice un montón de pruebas, ¿vale? Antes de entrar Y funcionaba lo de los animales Ahora no sé Porque no me aumenta la cordura Igual tengo que dormir Porque Parece que jode no dormir a la cordura Por L Así que No sé Igual Hago de noche Y duermo Porque otra cosa no se me ocurre Eh A ver Para los que hayan visto el capítulo anterior Me cago en 10 Por favor Cagué en Minecraft Gracias A ver Cordura Ni en pedo, ¿no? Vale Tendré que dormir Eh No sé qué hora del día es Tú no te mueras ¿Ok? Vale Eh No sé qué tengo que hacer Para aumentarme la cordura ahora A ver Esperen Aquí tengo la wiki La tenía la wiki Me cago en un momento Vale Eh No sé qué hacer Porque me va a partir las Pendongas, ¿vale? Eh Igual El mod Es Survival Esto es Survival Inc Eh Water Canteen ¿Vale? Una cantimplada Theater Fun Que se hace con plumas y balos Melting Snow Y Melting Ice Me voy a hacer la pluma Y el Y el coso de agua La pluma por ahí Eh No sé Y lo otro Tampoco sé Pero Por ahí funciona De al La puta madre Eh Ya no te curas Cabrón Bastardo Eh Ahí sí me voy a curar Miren Miren como suben esos corazoncitos Miren como suben Vale Cuando no es necesario curarse Hay que curarse Hay un agujero ahí en el medio Que me tiene Super carrispeado ¿Igual? ¿Es de noche? Sí, se está haciendo de noche Voy a poder dormir Increíble Increíble Esto ya parece la vida real Eh Perfecto Necesito Espero haber puesto plumas aquí Bien Feather Un, dos, tres Y Eh Hasta las bolas Hasta las bolas Del sonidito Es Estoy a punto Estoy a punto De sacar El Vale ¿Qué hace esto? A ver Ah, te areas Bien Eh Me muero Me muero No te mata Pero te deja Te deja ahí ¿Sabes? Eh Igual Hoy hago lo de las columnas Del lava Fíjate tú Vale Me voy a ir a Eh Espera Ah Que te area Esto te da aire Para bajarte el calor Su puta madre Que 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 Interesante ¿No? Eh Me voy a poner Me voy a poner Lava en algún lado No Me voy a regenerar Ahí está Mejor Así que esto te baja la temperatura Bien Bueno Bueno Saberlo A ver ¿Qué hago? Eh Voy Voy con el otro mod ¿Vale? Dejamos esto un poquito de lado ¿Esto para qué es? Para ser mercurio Vale Y Hacer mercurio Gasta experiencia Fun to play with No to edge Esto se calienta Y te gasta Experien Eh Que paso Estoy deshidratado Su puta madre Lo del mod este Jodienda Eh Jodienda Vale Voy a meter Esto Vamos a sacar Mercurio Hoy Y ahora El otro mod El otro mod Es el Crystals Sí Ya sé Voy a bajarle El sonido El micrófono Esta puta Huele Ahí está Perfecto Muy bien Que rico Vale ¿Qué es esto? Dice Fun to play Ni a huevo Esto es del Eh Voidic El voidic Arcadia Es Es ¿Puedo leer el voidic Arcadia Ahora? Eh Este no A ver si era este No Este es el Forge Este Este tiene que ser Voidic Voidic Arcadia Sí Vale Eh Para las cosas De este mod Necesito Una Slate Para hacer la slate Necesito Piedra Bola de arcilla Y carbón Hasta Las bolas Eh Bloques Bloques musicales Criaturas Ambiente Jugadores Voces y diálogos Criaturas hostiles Tiempo Atmosférico Hasta las bolas En serio Eh Vale El tema de la cordura Tengo que ver De cómo mejorarlo Urgentemente Eh Igual con perros Pero Eh Necesito arcilla En serio Arcilla Piedra Y Arcilla Piedra Y carbón Todo lo debo de tener Espero tener arcilla Porque No mames Sin arcilla Un jugador de minecraft Voy a Hacerme un apaño Arriba ahora Por el tema de que Si no me lo hago Me voy a volver a caer Bueno Casi Un casi apaño ¿Vale? Aquí está todo bien ¿No? Sí Ahora me caía Y todo A tomar por saco Vale Ars Cilia Vale Un Dos Tres ¿Esto qué era? Marco Vale Piedra Que saben que los marcos En este Minecraft No sirve Un Dos Tres Y Carbón Igual tendría que haber sacado más Vale Estoy apretando mal Así Perfecto Esto Así Así Y el carbón Vale Me da seis Y tenía que hacer Uno en plan de Tres por tres Si tres por tres Era Esperen que voy a tener Mierda aquí dentro Esto Vale Arcilla Y Piedra Perfecto Y ahora Taka ta Taka ta Taka ta Taka ta Y ahora Taka ta Bien Taka 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 Perfecto Y ahora hago Uno Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Perfecto Y ahora Si esto no sale Tengo que hacerme el diapasón Poca joda Esto Esto que lo ponemos aquí Y Ah Ah no sé Gems and Crystals Crystal Mode vale hay un montón de mods de cristales me voy a hacer el diapaso esto no no yo ok vuela vuela no arriba voy a sacar hierro y me voy a hacer el diapasón a ver que onda porque esto tiene pinta de que de que no es así ¿saben? y me estoy poniendo turbio vale todavía no tengo nada raro bien tengo el diapasón y esto vale está está en plan con resonancia vale si yo ahora esto lo saco cristals 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 ¿verdad? ¿verdad? no survival captura survival cristals acá cristals mod cristals es a mod aboto sin energy archivo vale fabrica un diapasón se utiliza para cambiar La fuerza de resonancia y la naturaleza de un cristal en su mano Para que capte la resonancia del ambiente Con el tiempo también empezará a resonar Encuentra un cristal en el mundo y párate junto a él con el diapasona El cristal del diapasona es que ahora lentamente Una vez que se haya equilibrado Cree algunas pizarras, coloque un patrón Coloque un poco de polvo en las pizarras Para que forme una receta correcta A ver más abajo Listas de recetas Última edición Muy buen mod Puedes agregar sigils Luego Chromacraft Se parece mucho a Towncraft 3 y 2 Vamos aquí Y no hay recetas Me elegí en forma de partículas Esto no parece una partícula Ni que te den Sigo teniendo 5 No estoy en creativo Pero A ver, de este mod Está El cristal del creativo Que no se he puesto Las recetas deben de ser de varios Lo que voy a hacer va a ser teletransportarme ¿Cómo vamos de tiempo de episodio? Bien, voy a teletransportarme A un lugar lejos Me cago en 10 Me cago en 10 Eh Eh Ahí está Estoy de transportar aquí Acá Vale A este Vale Y vamos a buscar una cuevita Tengo el diapasón Ahora Que supuestamente esta cosa resuena Me llevo esto porque son flores de Towncraft Y sé que las grises Son Difíciles Ponele Y ahora Vamos a buscar una cueva Linda De esas cuevas que dices No es lo que están pensando ¿Vale? No soy un fetipruchista ¿Vale? Está jugando contra ¿Quién es Warlick? No sé quién es Warlick Eh Vale Está así Vale Sí, ya sé que estoy usando hierro ¿Vale? No es necesario que me lo digan Joder Y que voy a usar hierro Suma ahí Y que tengo más Toma ¿Vo buscando hierro? Ya tengo el diapasón Me lo necesitas Todos odian el hierro Puta madre Lo que uno tiene que subir, eh Joder Eso sí La cordura No se supo nunca más de ella, eh Está como yo El El personaje Vale Todo esto es territorio nuevo Chicos Me jode enormemente Ahora sí que no tengo la escoba voladora Que todo se genere por montañas El día que vuelva a volar Uf Cómo lo voy a disfrutar Vuela, vuela Vuela, vuela Tiritu, titu, titu, titu Vuela, vuela Vuela, vuela La naga, tú Mírala The best The best The best Joder, ahí está la hermana Se enojó Que no tengo escudo Uuuu Me olvidé el escudo Trampa Me olvidé el escudo ¿Esto es un loro? Esto es un fucking Parrot Che, no me puedes dar una semilla normal Minecraft asqueroso Tomato Tomato Bueno Eh El semilloso Lámelo a la primera ¿Eh? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? Ven aquí Ay, qué chiquito Tan bonito Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Ven aquí Puto Ahí está Esa ¿Qué es? Del Zawa Un loro del Zawa Y creo que este también es del Zawa ¿Eh? ¿O no? A ver Blanquito me gusta más Vale Vuela, vuela Vale, quiero cristales Eso es un cristal No mames A la primera Bien Ahora Uso esto Me quedo parado al lado Vale Vale Lo estoy sacando con el Ah Me dio dos El Water Dust Y Me tengo que quedar Parado al lado Más tiempo Igual No sé No sé cuánto vale A ver Tiene que haber otro Había uno en el exterior De una cueva A mí no me jodas Aquí tiene que haber más Aquí hay uno Esperen que voy a iluminar Pongas a iluminar La más Ilumino con lava Que les den A todos Si de paso Me sube el calor ¿Y esto qué es? Tungsteno ¿Esto yo me lo llevé En algún momento De mi vida? Esperen que voy a poner Para que no se caiga Esto no me sirve de nada No me sirve Vale No sé Ah El Tungsteno Es el negro Vale Esto Dice que me pare Con un resonador Vale El tema de los cristales Es muy raro Chaval Dice que me pare Con un resonador Al lado Yo no Yo no veo Que cambie esto Ojo Me cayó el resonador A ver Supuestamente Esto Es Que ¿Y el cristal? Esto es que está Resonando ¿Vale? Que Es el símbolo Que le aparecen Cositas a los costados Pero tampoco sé Cuánto tiempo Me tengo que quedar ¿Sabes lo que quiero decir? Al lado Al lado ¿No? Que le di clic derecho Y me lo dio Tú Y es Un cristal La secas Un cristal O sea que Si le doy clic derecho Al cristal Me lo da Ok 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 Vale La información Esa Me sirve Ahora Necesito Esperen que me voy a parar Un poquito Al lado de la lava Ahí está Necesito Mice Y cuando digo Mice Es Muchoiz Mice Así que Sé bueno minecraft Y dame Mice Nada Nadita Voy a ir hacia el norte A ver Yo le di clic derecho Hasta que me lo dio Igual no es la forma De ser tan Si tengo un pellejito En el labio No es la forma De ser tan Joder No es la forma De ser tan insistente Pero El que Como quien dice El que no llora No mama ¿No? Y yo para mamar Uff Vale Tengo Fatiga Porque estoy deshidratado No Puta madre Vale Estoy tomando líquido Supuestamente Se me tiene que ir La fatiga Bien Cristales Aquí Alguno A ver Algún cristal Vamos Sean buenos Con el título Vamos Es que estas cuevas Macho Son más raras Son más raras Encima Creo que no voy a poder Encontrar debajo De la tierra ¿No? Por Por cosas Desde que me puse En modeste El personaje Nada raro ¿Saben? Como que tengo que Andarle dando Tengo que nadar Literalmente Tengo que nadar Como que tengo que Dar las Yolas Brazadas ¿Vale? La toalla Está toda mojada Igual me voy a tener Que secar Con la lava Cosa que ya Uff Estoy usando lava Para todo Si se dan cuenta Si estoy Como mojado Como lento ¿Vale? No voy bien De calor No me está bajando Debe de ser Por el bioma También Pero ¿Un cristal? Ostras Esperen Espérate Si me está bajando Mucho la La temperatura Corporal Estoy viendo A ver si aparece Un cristal Por un costado ¿Vale? Dice Y vas a encontrar El dueño El mod Si vas a encontrar Cristales Si 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 Las bolas Voy a encontrar Cristales Vale Acabo de hacer Un quilombo En mi mundo Con esa tontería Estoy viendo Es que Lo estoy viendo Aparte En primicia ¿Saben? Eh ¿Dónde está El coso? Acá El coso El cosote Vale Temperatura Eh Ahí está A ver Esa es Au 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 Ya me subió el líquido Joder Me aumenta mucho la temperatura Me baja la temperatura Me aumenta mucho la temperatura Me baja la temperatura Que mod Que mod más raro Tú Que mod más raro ¿Dónde está? Bien Ahora me tengo que parar Con esto al lado No sé cuándo Visto No sé cuándo Lo tengo que agarrar Ahí estamos Y ahora Señoras y señores Me voy para la casa A probar si esto funciona Si funciona Me doy con un canto En los dientes Hola Ale Games Si Creo que te leí Hace un Fue a ti Fue a que Te leí Hace un ratito No Bienvenido a la familia Nada Recién leí A un Ale Que le dio Follow Y me llamó la atención Bueno Centrémonos ¿Qué es canto en los dientes? Como Que estoy súper contento ¿Vale? Canto en los dientes Es como Estoy tan contento Que Generó algo Que diga algo De contrario A ver si estoy soñando ¿Vale? En plan algo Por el estilo Es un modismo así Subo Lo de la Lo de la cordura Ustedes no lo sienten Pero a mí me está Jodiendo mal Vale El tema Si yo hago esto Pongo uno de estos aquí Y pongo Esto aquí En algún momento Estos dos Tienen que resonar ¿No? En plan ¿Dónde lo puse? A ver Si yo pongo esto aquí Y esto Es que claro No sé si Esto Tiene que resonar A ver Supuestamente Oye ¿No te has hecho una Granja de mods? Tengo mods Para hacerme granjas de mods Tengo el de Extra Utilities Pero todavía no lo estoy haciendo Porque estoy con una granja De oldianos A ver si me está dando Golems Cosa que parece que no Pero En algún momento Esto ¿Es en plan Un troleo Que me está haciendo El moda mí? ¿O no? A ver Esto Ah Y si le doy un cristal Vean así No Y si yo quito uno de estos Estoy Estoy averiguando A ver si el mod Si este mod Está funcionando bien A ver Aquí tengo la slate Esta Esto va así Y esto va así Esto No sé si es A ver Esto lo voy a resetear ¿Vale? Ah sí Lo voy a dejar uno En el medio Porque por ahí Se hace con uno En el medio ¿Vale? Es que Manda cojones Descargarse un mod Y que el tipo Que hizo el mod Borra información El día que te lo descargas Yo y mi suerte Esto Voy a poner aquí Vale Esto flota Esto Ahí lo quite Vale Lo quito Voy a ver si puedo Este lo puse aquí Ahí está Ahí está Una que me sirvió Que la probé Por cinco minutos Y me dio Casi 16 de cada A ver Cuenta A ver Entonces Esto De aquí Son dos ¿Vale? Estos dos cristales Están Dando energía Creo que esto Es aire ¿Vale? Por el tipo De Por el tipo De Receta Ahora Ahora Quiero ver Si esto está Alimentándomelo Porque Tiene pinta De que no A ver Esto va de cristal A cristal Yo tengo uno puesto aquí Y si yo ahora Pongo otro aquí Así No llega Debe de ser Porque serán ocho Asumo yo No se quita con esto ¿Vale? Hay que hacer formas Y símbolos Pero Creo que esto es Hay que hacer un palo Con esto Porque aquí hay otra cosa En el mod Que es esto Que es Un palo con verjas Me lo voy a hacer A ver Que onda Pero el plan Ya tengo Ya puedo hacerlos ¿Ok? Con mods Tonto Hola Eh Sí Es con mods A ver Si lo has hecho correcto Debería haber magia Puedes utilizar Para suministrar Los sellos de energía Que no existe En su entorno actual Para que el foco Haga algo Debes suministrar La energía Foca Haga algo Debes suceder Tendrá La mejor suerte Si utilizas cristales Con la misma En la pizarra central Con su Diapasón Para crear un sello Esto se puede colocar En cualquier lugar 3x3 A ver Que hay derecho Con el diapasón Esto no es una receta El tema es que Yo estoy acá un rato Yo soy de España Y ya es tarde Dale Antorcha Agarra luz ¿Cómo? Si quieren Les paso el disco Vale Les paso el disco Del servidor Lo estoy pasando A poca gente Pero Si es para pasar Cosas entretenidas Si Ahí está A ver Esto Igual Lo estoy haciendo mal Porque dice Que hay que hacer Una receta ¿Vale? El tema es que Quitaron las recetas Del mod Los muy cabrones Me gustaría saber Que se les pasaba Por la cabeza A ver Aquí estoy generando La energía elemental Vale Aquí estoy usando Energía elemental Si yo hago así A ver Centro Ni a huevo No A ver Cristals No tienes una Wikimod Fuente A ver Fuente La fuente Fuente Hijo de Rep A ver Compromiso Inicial Ni loco Guau Dependencias Archivo Descripción Claro es como El chromatograph Pero Hay uno que tiene Una cantidad De cosas De este mod Que no es Ni medio Normal Hay uno Que lo usa Para arreglar Plantas Ojo Pero No aparece La última Actualización Del mod Fue El 2 De diciembre De 2018 Vale Bueno Como vamos De episodio Vamos terminando El episodio Que son 36 minutos Así que nada Chicos Con esto Nos despedimos Espero que les haya gustado Mucho Después voy a empezar A hacer pruebas Con el mod Y tal A ver Como va Y nos vemos En el siguiente En el siguiente Capítulo Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao